¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo cómics! ¿Acaso no los viste venir? Pues bueno... Hemos visto Hit No hay nadie en la calle Y bueno, vente por aquí que siempre vamos para arriba Y no sé si ponerme El foco mejor, ¿no? Perdonad si estoy grabando con el móvil Pero es que la cámara que tenemos es la de Ale Y esto dan dos fallos Así que grabamos con el móvil Así que perdón la calidad Así que bienvenidos a FitComicsCine Y cuando llegan a Udine Hablo de cómics, cine, videojuegos Aquí está Rollcore Muy buena Y bueno, hemos visto Hit Bueno, ya como está el review Bueno, es que tampoco hace falta hacerla Sin spoiler Ya es mucho tarde Hemos venido en el día barato Porque Warner Tiende a ser caro aquí Y bueno, pues A mí la película Yo no sé No sé cómo expresarlo Está muy bien hecha O sea, los efectos están muy guapos Pero Desde el punto de vista Habéis una opinión personal Carece de alma Es una película vacía Es... Yo qué sé, tío Esto, obviamente Si no lo habéis visto en la serie antigua Y no la amáis Porque es una miniserie Pues obviamente Pues no lo vais a entender Porque esto ya no tiene nada que ver Con que se parezca más al libro Pero esta nueva versión Se parece más al libro Hay más escena Aunque los roles de los niños Están cambiados En esta versión nueva Por decirlo de alguna manera Se le da demasiado protagonismo A algunos niños Y otros Es un paso testimonial No me ha gustado nada No me ha gustado nada Comparando con la vieja O sea Como... Vamos para allá Que como película Está genial O sea Quiero decir Como película Pues... Siendo de terror Que es un subgénero No sé Porque ya Ya con lo que hay Género no Se hacen muy pocas películas De terror Gracias al Reconjuring Está cambiando Pero se hacen pocas ya Pues como película De terror Le doy un 6 de 10 No da mucho miedo tampoco Porque tampoco Eso es de dar miedo Hay gente que entra Al local cine pensando Que es de dar miedo Y lo que son Screamers Que los ves venir Desde... Desde media hora antes Así que... Miedo no da Da... Más bien... Angustia Eso sí está bien representado Pero que... ¿Cuál es el punto? ¿Por qué está vacía? Porque la serie antigua Tenía algo Que esta no tiene Es que los niños Tenían inocencia Y todas sus acciones Eran inocentes La batalla final Contra eso En la serie antigua Era... Con dos Pendientes de plata Y era como Con tirachinas La batalla final De esta película Parece... Es que era una paliza Los niños pierden Todas sus inocencias Y me da igual Que sea Un menos parecido Al local libro No entro en eso Entro en qué versión Me gusta más a mí Aunque esta versión nueva Sea más completa Yo prefiero Por mucho la vieja Tim Curry Como Pennywise Es Dios Este tipo Como Pennywise Lo hace muy bien Pero... Es que yo creo Que el fallo De esta película Es que te lo muestra Demasiado Llega un momento En que ya te da igual O sea Da más miedo En lo que se puede transformar Que el propio payaso O sea El payaso Llega un momento En que Rorto A ti ya te O sea Acordiame la película Ya no te da Ningún mal rollo El bicho Es que no Es distinto Una sensación distinta Estoy de acuerdo contigo En lo del tema De la inocencia Por supuesto que sí Pero... Los niños Solo se abrazaron Una vez en toda la peli Y en el autor Era todo el rato Gracias chicos Gracias por ayudarme Por apoyaros Por solventar Todos los problemas De la vida Pero aquí no hemos visto eso Ya sí Son... A ver También hay que tener en cuenta Que son épocas distintas Donde se ha rodado la película Y el lenguaje visual Ha cambiado mucho Y sobre todo Ha cambiado la mentalidad Y la forma de ver las cosas De la gente Hoy en día ¿Sabes? Por desgracia O sea que Es así Yo como película No me parece mala Como película de terror No es ni una película de terror Tiene momentos muy agobiante Otro Muy asqueroso Y da pie a muchos chistes fáciles Como que le hice yo A Garuda en la final De la película Mira creo que se han quedado Sin presupuesto para sangre En la escena final Cuando los Niños se cortan la mano ¿Sabes? Porque es que vamos Es un dispilfarre De 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 vísceras Y cosas Se me cansa el brazo No sé cómo estará Grabando esto Si nos estamos enfocando O si se escuchará bien Pero perdonad Es el móvil Hombre Es que digo Es que es muy distinto Que te pueda gustar más Otra cosa Así que la peli es mala La peli no es nada No es mala Es buena Muy buena fotografía Y se ve muy buena Lo que pasa que Que justamente Esta tarde He vuelto a ver con Rorco Lo que la mini serie Antigua Si Y la sensación De la antigua Hombre También hay que decir Una cosa Falta el capítulo 2 Pero ¿Qué ocurre? Que estos niños Cuando En la miseria antigua Le volvían los adultos En los flashbacks Se veía Que siguen siendo niños Dentro de ellos Que tenían Esos traumas Esas cosas Los niños Matones Que acabaron con Eso En esta película Hombre mía Tío Yo Mira De inocencia De inocencia nada Es que incluso Espérate un segundo Rorco Es que incluso Ganando a Pennywise En la serie antigua Cuando eran niños Se notaba esa inocencia Por favor Prometedme que si eso vuelve Estaréis conmigo Y cosas así Aquí no Aquí no Aquí es como Lo hemos matado Fucking Vete del barrio Puto Es verdad O sea Voy a matar Este puto payaso Venga ya Hombre Eso también Vamos a ver Yo no sé Cómo está escrito El libro En ese sentido Pero sobre todo Es como lo ha interpretado El guionista Y el director A la hora de leerlo Vosotros sabéis Que leer un libro Si parecían Los putos chicos Del barrio Si por eso te digo Depende del tono Que normalmente A lo mejor Cuando uno lo lee No se da tanto A entender Lo lee más Como en sentido Me da pena El otro No tengo miedo Volvé si pasa algo Y el otro director Le digo No venga Le hemos ganado Si vuelve Viene y Venga que le vamos A dar una paliza Y ya no vuelve Una tercera vez Claro que es lo que pasa Hombre Es que ya te digo Que el segundo capítulo Ellos pierden la memoria Y no saben exactamente Como y vuelven Como a decir No Si esos traumas Eran falsos O no Y jugarán con eso Obvio Pero me refiero Que a nivel visual La antigua Tiene ese punto mágico De los niños Sobreponiéndose A sus miedos Llorando Pero no Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Juntos Juntos Aquí los de juntos Es que se abrazaron En el último momento Y luego En la En la En la Antiguo Cuando eran niños De que ganaron Sale y les digo Estaban llorando Y todos estaban Asustados Dicen Lo hemos conseguido Pero Joder Aquí no Aquí están sentados En el césped En la última cena Madre mía Eso nos faltaban Un par de litronas No sé Y Y ojo Los digo Estos son puntos de vista Nosotros tenemos Tenemos una Una cierta edad Yo tengo 39 años Lo único tiene cerca 37 Llevas por 37 ¿No? Ahora cumplo 37 Ese año Claro Entonces es distinto Que a la que podáis Tener Algunos de vosotros Que quizás tenéis 15 Otros 20 años No lo sé Son sensaciones distintas ¿Vale? Y a mí Yo valoro más La interpretación De los niños De la serie antigua Y los valores Y los adultos Son la caña Y esta gente Estos niños Como intérpretes Son muy buenos Pero yo creo que El guión que le han dado Da otras sensaciones Da otras sensaciones O sea Es que lo que tú has dicho Entre los chicos del barrio Yo diría que Los chicos del maíz Casi ¿No? Macho tío O sea A ver Vamos a ver Vamos a ver Segunda parte De esta nueva Yo soy eso Y yo no me acerco A estos niños Yo no me acerco A los colegas Por culo O sea Que me paso de ellos O sea No, no, no Que no En lo que es la antigua Eso Se ve que quiere Vengarse Porque él piensa No, no Ahora tengo lo que es un plan Voy a coger Lo que es el backword Del psiquiátrico Y lo voy a matar Vale Pero ahora No voy a hablar del libro No voy a hablar nada del libro Estamos hablando de películas Vale ¿Con cuántos años viste tú La película antigua? Yo la primera vez Creo que la vi con 12 12 O sea En el 90 y poco Más o menos Cuando yo la vi Cuando salió No sé Yo la vi en el 90 y tanto Poco También era muy pequeñito Tenía a lo mejor 9 años Es que Tim Curry El Pennywise antiguo Jugaba con la Con la estética De que es adorable Este puto payaso Ya da miedo de por sí Sí La mirada que tiene El maquillaje de ojos Y la mirada pues Es muy perturbadora Sobre todo Esas dos paletas enormes Y habla Y cambia mucho De una frase a otra Coño tío El Tim Curry Si que quería Ganarse el favor del niño Pero no voy a eso Es que voy a la mentalidad Que teníamos nosotros Pues la reacción De los niños Nos parecía mucho más lógica En aquella época Hoy en día Niños Niños que están acostumbrados A ver otro tipo de película Juega a Call of Duty Y demás Eso tú lo coges Le pega un par Tienen otra mentalidad Yo creo que La he hecho por eso O sea tú me estás diciendo Que un niño de ahora De 12 años Que juega a Call of Duty Ve un bicho Transformarse delante suya Y le va a pegar una paliza Si no son capaces De pegarle una paliza En la mayoría de los casos A la buzón del colegio Pero esa es la mentalidad Que es lógica A ver Una cosa es lo que te pasa A ti realmente Y otra cosa es la lógica Del espectador Yo no sé por qué Corre hacia arriba Si la puerta está abajo Esa lógica De que estando En tu moto de caón Tranquilamente sentado Todo te parece Irracional lo que hacen Y por eso Pero vamos Que básicamente Yo creo que ese es El enfoque que le han dado Yo no tengo ninguna queja De la película No, no Yo tampoco No, no O sea me ha gustado Lo que ocurre Que si es cierto Que cuando Dependiendo de los espectadores Que te toquen en el cine Te cabreas más O te cabreas menos Porque menuda banda De charlatanes No han tocado En esta sesión No, no Solo dos tío Estás muy bien Estaba el rato Escuchando No, porque tú Estabas pendiente en ello Mira Sinceramente Yo os lo he dicho Como película de terror Miedo no da Y como película Pues normal Yo le doy Un 8 Está muy bien El problema Que estamos diciendo eso Que yo prefiero Las antiguas La antigua transmite Lo que unos valores Que esta No lo da Por ejemplo Para lo que se olvida Ahí los nombres El niño gordito De la Antigua Es el puto amo Es Dios Es un personaje Increíble Y en esta nueva Solo sirve Para recibir cortes En la barriga Y vale Si, no Si Te doy la información De Derry Si, bueno Si lo que tú quieras Pero es como que El rol Solo va En Billy Y en las chiquillas Si, bueno Parece que el problema Toca el rol De la wikipedia Todos los demás niños Sobran Y no me mola En la antigua Todos tenían Hay que sus puntos Pero bueno Esperando con muchísimas ganas La segunda parte Me ha encantado Pero estoy diciendo La comparativa Con las antiguas Si Aunque yo creo Que en esta si Se ha hecho más inciso En lo que le da miedo A cada uno Más que la antigua Se ha presentado A lo mejor Un poco más El entorno familiar De algunos Que la antigua Se obvió ¿Saben? Claro Porque la antigua Quería transmitir El mundo de los niños Aquí están demasiado Pegados Pegados Y bueno De hecho En esta película Se ve en escena Tanto lo que En la antigua Se veaba En el episodio Uno y dos Porque en el segundo Hay frasba Lo han juntado Todos aquí En esta Claro, claro No O sea Que si esta si o bestia La segunda Miedo me da Porque vamos Esta gente Van con un tanque Es que ese es el punto En la película Antigua Ellos Vuelven a ir Con los dos Pendientes de plata Porque fue lo que Venció A eso Y en la película Antigua Dijeron Mira Teníamos que haberlo Traído a metralladoras Estos niños de ahora Con que recuerden Un poquito Se traen Katana Machete Hacha Granada Y lo que sea Quizás lo que os te has dicho Es la mentalidad Call of Duty Pero no Esta es muy guay Esperando Con muchas ganas Estos niños Van a ser muy buenos Actores Porque la verdad Es que están muy bien Todos Y el niño De las gafas Es uno de los protagonistas De Stranger Things O sea Que ese tío Ese tío No es que va a triunfar Cuando adulto Es que ya está triunfando El tío es la hostia Y tiene lo que es En la parte cómica Muy muy buena Un papel completamente Opuesto al que Él tiene En Stranger Things No No tanto Es el que Es el que Tira del grupo Si es el que Tira del grupo Pero este Aquí le toca un papel Más cómico Y demás Yo lo he visto bien O sea Yo lo veo Que por lo menos Va teniendo Un buen ¿Cómo se llama? Me he quedado ¿Curriculum? Curriculum no Pero bueno ¿Experiencia? Sí Un distinto rol Interpretativo ¿Sabes? No encasillarlo En un personaje No O sea Él Jugaron con eso Porque todos Queríamos que Él Iba a ser El Bill Que era el líder Del grupo Que fuese su rol En Stranger Things Aquí no Aquí es como Es el El graciosete No Pero que es muy buena Película A mí me ha gustado mucho Es un tipo de Adaptación De los tiempos modernos Por así decirlo Pero que La antigua Tiene alma Tiene algo De hecho Yo creo que La versión perfecta Sería mezclar ambas Porque la antigua Es que la antigua Jugó con lo que podía Que era loco Un telefilme También aparte Del presupuesto Que contaba No es tanto Por el presupuesto Porque tuvieron Mucho Para que pasó Época Pero no puedes contar Lo mismo Que puedes contar En el cine Que en la tele Y la antigua Tenía cierta magia Cuando no podían Enseñar algo Eran maestros Dando mal rollo Ocultándolo Claro ¿Sabes? Aquí hay cosas Como que te la enseñan mucho Mira, por ejemplo Yo creo que lo mejor De la película Ha sido La primera muerte O sea La muerte de Georgie Eso fue Extremadamente cruel El niño Arrastrándose Sin el brazo Y que la mano Sí, sí, sí Me recordó mucho Al payaso de Poltergeist Cuando se alargó Sí Bebe mucho De la cultura De los 80 Obvio, ¿no? Hay muchas referencias A los 80 Pero bueno Yo creo que está buena Creo que no hemos explicado Y poco más Ahora os toca A vosotros Decir Que os ha gustado más A mí no me vas a convencer De que Que el de las dos Es mejor Porque yo creo que Están genial Las dos versiones Solo que yo prefiero Yo prefiero La antigua Y sí He dicho que Esta nueva Carece de alma Es que Cuando veis la antigua Con lo que yo llamo Alma es La extremada fuerza Que tienen Los niños Entre ellos El valor de la Amistad Están todo el rato Abrazándose Apoyándose Que lo notas En esta es como Sí, son colegas Pero el hecho De que se toquen menos Quizás sea algo Lo que hice error Porque es lo que vivimos ahora Que los niños Se abrazan menos Pero ese es el punto No son niños de ahora Son niños Son niños de los años 80 Es que ahí está el problema Yo creo que ha sido Un poco fallo De interpretación Del director En esos detalles Que no son detalles De guión Sino más bien De interpretación De marketing Cuando se está Cuando se está rodando Dice mira En vez de hacerlo así Cógele de la mano O a este gesto Son cosas que se añaden Y le van dando Un poquito personalidad Yo de todas formas Es que a mí me faltó eso Es que me faltó Esos puntos De que te voy a matar O sea Te voy a atacar Eso Te voy a atacar Eso Pero La raya contenida Aquí no Aquí un momento Que ya es que van de chulos Tío Díjeme la suda Pero vamos a ver No me gustó eso Me gustó la escena Pero no me gustó Comparado con las antiguas ¿Vale? O sea El punto Yo creo eso Que estamos acostumbrados Que aunque Que a unas películas De los años 80 Que es la mentalidad Cuando vamos a ver Este tipo de películas Y el cine Pues Tiene un ritmo Esta tiene un ritmo Muy similar A la película antigua Se lo toma con calma Para avanzar Pero les falta La introspección De los personajes Que existe En las películas 80 En los 80 Se explican mucho En presentar los personajes Cómo se relacionan Qué piensan Qué sienten Y eso hoy en día En el cine Actuar no existe De todas formas Yo no he dicho En mi actuación Que algunos Estaréis preguntando Pero Rolcroft Didlo ya Cuanto Didlo Didlo En los hermanos De mexicanos Un 8 Como tienen Lo que salvaremos Norteamericano Un 8 Es como algo malo O sea Es como No es Vale Vale O sea Es un punto Es como A ver Su 8 Su 8 Es nuestro 6 Que nuestro 6 Lo has hecho bien Pero no has llegado A grandes cuotas Nuestro 8 Es como Como un 9 Mexicano O sea Por así decirlo O sea Esto no es racismo Ni nada de esto Me refiero Que gracias A vuestros comentarios Estoy empezando A entender como puntuáis En nuestro país O sea Para nosotros Un 9 O sea A partir de un 9 Ya es la hostia Y para ellos Sería ya Un El concepto Como un 10 Perfecta Claro Y que nosotros No es mejor ni peor Un notable alto O sea Ya la palabra Lo dice Un notable No es sobresaliente Pero si es notable El esfuerzo Está muy guay Yo creo que El problema de esta película Ojo Para mi Como problema Como si es que Has tenido algún problema Es que Y ojo Que ha habido gente Saliendo del cine Diciendo que era una película De mierda Que ojo Que la hemos escuchado Porque no da miedo ¿Por qué? Porque yo creo que No sé si fue Cosa del guión O los propios O el propio director Lo vio Porque el chico este Es cagar Está genial Como eso Como Pennywise Está muy bien Y dijeron Oye mira Vamos a enseñarlo más Vamos a enseñarlo más Y de tanto enseñarlo Como que perdió la gracia Perdió el miedo Ojo Es una sensación Que tengo yo Porque yo creo Que es lo que pasó Porque hubo Bastante gente Diciendo que era mala ¿Verdad? Sí Que se esperaban Otra cosa Es que Pennywise El actor Como lo hace Tal como lo hace Es brutal Brutal Cómo se contorsiona Y cómo se mueve Aparte de los efectos especiales Añadido Porque hay No es el actor Es un especialista Que es un chaval Afroamericano Que es la hostia Que hace esas cosas De hecho Es cuando sale de la Enevera Increíble No, sí Cuando sale de la enevera Pensaba yo que los efectos especiales Esa escena Tiene un poquito de CGI Pero que la gran base De lo que es el chico este Es brutal No, pero muy buena peli Y ojo Y yo creo que el plato fuerte Será El segundo capítulo Como lo han llamado Primer capítulo Segundo capítulo Porque veremos flashbacks Que no habíamos visto En esta película Esa escena de los niños Que tienen que rodar ya Porque como estos niños crezcan Se les va la magia No te creas que no lo hayan rodado ya Sí, sí, no Claro Habrán enroda la escena Porque todos los escenarios Todas las cosas Por volverlo a montar Un coñísimo Y hablando ya por último En la peli Es que fijaos Si bien es cierto Que Rorco lo dice Que nos enseña un poquito más De las relaciones Con la familia De los niños Me refiero Hay una cosa Que falla mucho Desde el punto de vista Es el propio Derry En esta película Casi no vemos el pueblo En las antiguas Lo veíamos todo el rato Es como que han rodado Tenían permiso Para rodar en tres calles Y punto pelota Punto pelota, sí Eso sí es cierto Porque esas tomas Con los drones Madre mía Ya cansaban todo el rato Otra vez A mí una escena Que me gustó mucho Y si te das cuenta Siempre a la misma hora Igual es que rodaron Los diez minutos Eso y dijeron Ya está Cortamos No sé A mí me echó en falta Por ejemplo Una escena de la antigua Que era de la luz De fotos Esa sensación De que me falta Mi hermano Y demás Que pase algo De la casa Porque la única escena De sangre que hay Que nadie más lo ve Es la que le ocurre a ella Ya Pero bueno Faltan algunos No sé Yo quizás creo que también De recortar ¿Te das cuenta Que mientras más pienses Peor es esta que hemos visto? Sí, sí Falta Dentro de lo buena que es Peor la vemos Así que vamos a dejarlo Claro Comparándola Muy buena película Genial la interpretación Genial en los niños Todo Y nada Pues A esperar el segundo capítulo Y poco más Poco más Sí ¿Algo más que decís? No Venga Pues ya está Dejadnos lo que pensáis En los comentarios Me gusta Darle amor al vídeo Se comparte Suscríbete Activa la campanita Si confías en YouTube Porque yo la campanita Creo que no vale para nada Pero actívala Y nos vemos en siguientes vídeos Síguenos por las redes sociales El canal de Ror Corea Es Fit Games Y nos vemos Bye 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 La noche fue en Girola La noche fue en Girola Grrrrr